Música Música Ahí está para el amigo Edgar Pacheco Música Ahí está para ese piriconga Música Para sonido El Magia Allá en Puebla Sonido El Magia Música Un beso bello, un beso bello Con una muchacha yo paso feliz Como un beso bello, un beso bello Con una muchacha yo paso feliz Música 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 Esa es para Ericka El Chonero allá en Querétaro. Si tú no me quedamos, vamos a ver en Querétaro, que abajo en la habitación tú sabes lo que es. ¡Dáimelo bonito! ¡Este paciente! ¡Aquí como nosotros! ¡Dáimelo cabroto! ¡Dáimelo bonito! Me enamoré de una mujer y de tu esposo porque me dijo que marido lo tenía. A medianoche que se me quedó con tu FOCO y yo de vidrio no hay condado. Música Ahí está mi compadre el rayo Kats Ese rayo Música Ahí está mi compadre el rayo Kats Ahí está mi compadre el rayo Kats Música 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 Esta sería la última de El álbum de los llaneros de Corozal Para Discos Fuentes Allá en Colombia Música